¿Qué dices, amigo? ¿Qué tal? Que estás liado con lo tuyo, ¿no? Eh, vaya pichas tan bonitas que tienes desde aquí, ¿eh? Y perdona que no haya venido a zolgarte desde que llegué, pero el añito que llevamos... ¿Qué te voy a contar, verdad? Oye, que me han comentado lo hace un par de siglos. Muy bueno, ¿eh? Protegiste a toda la ciudad de Lapeche. Eso no lo hace cualquiera. Normal que ahora te llaman el custodio. Imagino que ahora tienes que estar muy liado porque la gente vendrá a ti a robarte protección. Y es normal. Así que te voy a decir una cosa que hemos pensado. Este año, por nosotros no te preocupes. Y tú sigue custodiando de tu Córdoba y protegesla de esta nueva pandemia. Que aquí dentro, con nuestra gente, ya nos apañamos nosotros. Y muchas gracias, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.